Mi muerte No hay razones ni por qué Si es como una enfermedad Que se adueña de tus pies ¿Qué delito cometió? Solo muerte Pena de amor y muerte ¿A quién le importa tu vida? Y la mía me has dado juventud yo toda una vida ¿A quién le importan mis formas de quererte? Si el delito fue el amor, por favor, pena de muerte ¡Lulada!